Estos son los participantes del 18º Rally Fotográfico que organiza la Asociación Cultural Pedro Rodríguez el Viejo y Francisca la de Bártulo. En breves instantes conocerán los temas que van a tener que ir fotografiando a lo largo de la mañana. Les dejamos ya que comienzan. ¡Viva el Rally Fotográfico de Estadre! Van uniformados y les distinguirán cuando se los encuentren por llevar al cuello una cámara de fotos y en posturas y posiciones rocambolescas en busca del mejor encuadre. Son los participantes de este Rally Fotográfico que alcanza su decimoctava edición con su funcionamiento habitual. Sus integrantes acuden al punto de salida en el que les son desvelados los dos primeros temas a fotografiar. Este año arrancando en Rosa Luxemburgo como homenaje a una de las más emblemáticas urbanizaciones de San Sebastián de los Reyes y adelantándose además a su 40 aniversario que se cumplirá en 2023. Vamos a tocar distintos puntos de la localidad haciendo también mucho hincapié en las actividades que realizan las asociaciones hermanas de la localidad y conseguimos con ellos que se divulguen sus actividades y hacer participar a nuestros socios y simpatizantes de esas actividades con lo cual se cumplen yo creo que todos los requisitos para que esto salga bien. En esta edición han completado el Rally Fotográfico el Campeonato de Fútbol Chapas donde hemos sido testigos de auténticos golazos y jugadas maestras. La charangachochongorri y la fiesta de la espuma que a riesgo de estropear cámaras y objetivos ha supuesto todo un reto para los fotógrafos. Se trata de una actividad que encaja como un guante en el programa de fiestas, una original manera de recorrer los puntos claves de la ciudad disfrutando de una mañana entre amigos y compañeros aficionados a la fotografía. Otra forma de disfrutar las fiestas distinta y que nos encanta y por eso estamos año tras año participando en ello. Lo importante es pasar un día agradable y disfrutar de la fotografía que es lo que nos gusta y también disfrutar de las fiestas de Sanse. Los participantes tendrán unos días para poner las fotos a remojo y entregarlas a la asociación a la espera del dictamen de los miembros del jurado.